¡Suscríbete al canal! Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos que se viene lo chido ahora! ¡Ahora se viene lo chidori, chicos! ¡Vamos! 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 Está muy jodido ahora Y sé que atrás está escadrille Le queda títar Es que sé que está títar atrás Y tengo la velocidad de Senderace muy alta Y se había subido otra vez a Dracobis Le voy a poner a más uno a Dracobis y a más uno en velocidad Y va a ser muy jodido que frenes al bicho ese Pues todo X Ha tomado por culo todo X Se está dando cuenta de diciendo ¡Hostias! ¡Hostias el Dracobis! ¡Hostias Dracobis! Se me está poniendo muy chulito el Dracobis Adiós Toequis Buen viaje Es un placer haberte tenido en el combate Pero hasta luego Arcanine Para intimidarme Estoy neutro con Senderace Y Dracobis estoy a más uno Va a meter para intimidarme Y ponerme otra vez Y me queda otro turno más O sea Y ahora es lo mismo Golpe tipo lucha El último que me queda A Drapion Va a morir Si entra escadrille Sé que el último es escadrille Y ese que va a dinamaxizar Así que Vamos a ponerlo En alto Pero me hace falta velocidad ¿Cómo estás Dracobis? Ah estás más lento Ah me quedan dos turnos Pero estás lento tío Te tengo que subir la velocidad ¿Estás neutro? Si estás neutro Vale te sube la velocidad entonces Es que sé que el último es escadrille Entonces lo aumenta la velocidad A Dracobis Y aunque luego dinamaxize Se va a comer un ostión increíble Y no más rápido No más rápido que tendréis ¿Qué pasa Wolf? Es escadrille el último Va a dinamaxizar Y Tiene a un Sender Ace neutro Dracobis O sea Súper rápido los dos Y Y Aunque dinamaxize Se asas Es golpe de fuego Y verá equivocado Y muere 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 Incluso Si queremos Molestarle un poco Pero ¿Para qué? Si es que no lo va a aguantar Es que estoy pensando Que se me hace doble terremoto Pero es que no puede Es que no puede Aunque dinamaxice Y tenga a Sash Le active la weakness Y me mate a quién A Dracobis No la voy a liar Voy a ir lineal No la voy a liar Voy a ir lineal Porque tengo sustituto También por hacer Vale ¿Qué digo? Es que digo Estaba pensando en Dinamaxize a escadrille ¿Y qué? O sea Senderace le pega primero Le activa la weakness Pero luego le pega a Dracobis Y lo mata O sea Y si Fallo el balón Y pega a Dracobis Se queda con la Sash O con la weakness a mitad Y lo mata a Senderace O sea Digo vale Sí Ya me estaba liando Más que nada Pero digo Estaba pensando en la situación de él Digo No me puedo hacer nada Digo No puedo hacer nada ¿Sabes? Aunque dinamaxize Porque hay muchos turnos En el que puedes ganar Un sustituto Y puedes Sobre todo Estalear El dinamax del rival Y tiene tres turnos Que no te toca Porque está atado Con sustituto No te puede matar a Dracobis Y luego tú puedes reventarle ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Suscríbete!